... Saludos, La agonía del dragón es el título de la última novela publicada por Juan Luis Cebrián. En ella compone una narración trufada de ficción y realidad... ...en la que retrata los últimos años del régimen de Franco... ...y el paisaje humano y político de aquellos que luchaban por cambiar ese régimen... ...y de los que se resistían a que desapareciera la dictadura. Juan Luis Cebrián es el primer director del diario El País, es miembro de la Real Academia Española... ...es periodista, es escritor y hoy está aquí en el debate de CNN Plus. Muchísimas gracias por su presencia en este programa. Encantado de venir aquí. Y está también con nosotros Rafael Azcona, que estamos realmente felices de que venga aquí... ...y no es un hombre que se prodigue mucho en los medios de comunicación. Vamos a decir que posiblemente es uno de los mejores guionistas de cine español... ...cosa que él negará, dada su modestia. Muchísimas gracias por estar aquí. Hola, gracias a vosotros. Tenemos que empezar hablando de la actualidad. Usted ha compuesto un libro en el que habla de la lucha por las libertades, de los afanes por acabar con la dictadura. ¿Se podía alguien imaginar que en aquellos últimos tiempos del franquismo, que en aquella transición... ...íbamos a tener a fecha de hoy un brote de xenofobia como el que nos ha sacudido, que se está viviendo en Almería? Yo creo que la intolerancia, entre otras manifestaciones enemigas de la libertad, es algo permanente. Yo creo que la democracia y el sentido de la libertad tienen que ser constantemente defendidos. Y la prueba es que efectivamente en los albores del siglo XXI, pues vemos brotes de xenofobia y racismo... ...por una violencia inusitada en un país que se dice a sí mismo moderno. Y en cierta medida el sentido de mi libro es ese, el de avisar, el de recordar... ...que el dragón, si el dragón es el monstruo de la intolerancia, de la dictadura y de la represión... ...puede parecer que está muerto, pero es un animal mutante y de repente se despierta con una enorme virulencia. ¿Se puede decir que los españoles hemos demostrado en el caso del ejido que no hemos sido racistas... ...hasta que no se nos ha dado la ocasión de serlo? Bien, yo tengo ahí un problema. Yo, de acuerdo, el hombre es agresivo, hay el espíritu de campanario... ...pero yo creo que lo que agrava todo es la presencia, la existencia de gente que excita esos sentimientos. Efectivamente. Porque, yo no sé, porque me estaba recordando antes que en Holanda, por ejemplo, cuando Holanda... ...que se distinguió en la última guerra por el trato exquisito que dio a los judíos... ...cuando perdió el imperio y empezaron a llegar a Holanda los del imperio, llegaron a la metrópoli... ...pues las costumbres de aquello empezaron a molestar, el olor de las especias, la comida... ...pero allí no hubo nadie que excitara ese sentimiento y yo creo que aquí sí lo hay. A mí no me cabe duda de que hay grupos neonazis o fascistas o personas o individuos tratando de agitarlo. Yo quisiera recordar, no hace tanto que hemos celebrado el famoso quinto centenario con los fastos del 92... ...que hace cinco siglos este país expulsó a moros y judíos, por así decirlo... ...y creó la Inquisición y empezó una historia de intolerancia formidable durante cinco siglos en nuestro país... ...que parecía quebrada o rota con el retorno de la democracia... ...que fue muy utilizada y fue casi apodíctica la presencia del franquismo... ...como recuerdo de esa intolerancia española, de ese integrismo, de ese fundamentalismo formidable de nuestro país... ...y que retorna ahora con un brote aquí y otro brote allá, con el exceso de los nacionalismos en otras partes... ...con la utilización de la violencia política. Yo creo que es muy preocupante y que Rafael Azcona en sus películas ha retratado muchas veces muy bien... ...ese sentimiento profundamente reaccionario e integrista de un sector de la población española. Sí, yo, mi experiencia, la verdad es que yo la transición no la vivo. Yo a los diez años empiezo a vivir con Franco y ya cuando llega la transición yo estoy francamente cansado y aburrido. Hay un tiempo donde a mí se me dice todos los días, las democracias vendrán, lo van a echar, no sé qué, esto... O sea, mi padre era republicano, era un hombre cándido, ingenuo, era republicano... ...y yo el recuerdo que tengo es, aquí mi padre con sus amigos, voy a hablar del miedo que hablas en el libro... Sí, esa es una de las claves. Esa es una de las claves más claras que hay. Una pobre gente, unas gentes inofensivas que habían votado izquierda republicana... ...y para oír radio, la BLC, se metían debajo de una manta porque tenían miedo de que los oyeran. Bien, después ya las democracias no hacen nada, entonces se empieza a jugar con la muerte de Franco, era... ...y si no se muere, ya se llegaba a decir, ¿no? Entonces cuando llega la transición la verdad es que a mí me pía ya muy mayor... ...y yo estoy trabajando también en aquel tiempo en Italia y lo veo como un poco de lejos. A mí cuando me asomo al libro y leo el libro, hay cosas en el libro que yo... ...la verdad es que había perdido, se me habían olvidado y yo no soy partidario de olvidar nada. Yo creo, cuando se dice, hay que olvidar, pero si es imposible, uno no olvida porque quiere. Uno puede perdonar, disculpar, pero olvidar no. Y yo no soy nada partidario de olvidar. Quizá por eso el libro usted lo dedica a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Hay una especie de voluntad de que una cosa es que organicemos la convivencia civilizadamente... ...y otra cosa es que nos olvidemos del pasado. Y en ese pasado hace usted bastante hincapié en el libro en el miedo. En el miedo como una especie de elemento espeso, grasiento, que condiciona la vida ciudadana, la vida diaria... ...no solo de los opositores al régimen, sino de aquellos que dentro del régimen empiezan a no ver claras ciertas cosas. ¿Esa es quizás la herencia más terrible del franquismo, el miedo? Yo creo que sí. Lo que decía Rafael ahora, es decir, yo he tenido muchísimo miedo en este país... ...y mi padre no era republicano, mi padre era de los vencedores. Y yo siempre pensaba, bueno, si los hijos de los vencedores tenemos este miedo... ...los hijos de los vencidos tienen que estar despavoridos directamente. Porque además era un miedo... ...era un miedo cósmico, global. Era miedo casi a cualquier cosa. Era miedo a la cárcel, al infierno, al expediente, a perder el empleo. Es decir, yo creo que hay una gran herencia todavía en la sociedad española de eso. Y si no la hay, por lo menos es preciso, como decía Rafael Azcona, no perder la memoria colectiva. El miedo... Yo volví desde Madrid a mi pueblo, a Logroño, mientras vivía mi madre siempre, ¿no? Y yo me acuerdo de que un practicante que iba en bicicleta primero, luego iba en un 600, o sea que el país iba cambiando... Cuando me veía a mí por la calle, paraba la bicicleta o paraba el coche, se acercaba y con un gesto que es muy de la época... ...miraba a los los y me decía, se sabe algo. Pero esto ya a los años 70. Sí, sí, sí. O sea que eso cala y eso queda y eso se explota y eso se utiliza. ¿Y pervive la sociedad actual? ¿Ahí puede haber algún tic que tocando determinada tecla se excita otra vez ese miedo? Yo no sé, Chipamé. Yo creo que con la democracia vino la liberación, ¿no? Y por lo tanto, las nuevas generaciones no tienen ese miedo, porque no han sido educadas en ese miedo. Afortunadamente no. A nosotros nos decían que si nos masturbábamos nos quedábamos ciegos, pero que no nos lo decían una o dos veces, nos lo decían todos los días en el colegio. Y efectivamente, yo creo que la gente no dejó de masturbarse por eso, pero... Y entonces, fundamentalmente era un miedo cósmico aquello. A mí otra cosa que me llama mucho la atención y me alegra mucho que esté aquí Rafael es ver los caracteres desperpento de la vida española cuando 30 años después uno reflexiona sobre ella. La gran cantidad de cosas que uno piensa que las películas de Rafael o de Berlanga son fruto de la imaginación desbordante de ellos, y en realidad estaba ahí, ¿no? No sé lo que tú piensas. Sí, el... Yo creo que la clave para explicarse a los españoles y España, por lo menos en lo que yo sé, le va muy bien lo del desperpento. Incluso a mí no me dan miedo las palabras. Las palabras llegan a tener un sentido peyorativo porque se utilizan con mala intención. La palabra sainete, la palabra tragicomedia... Entonces, yo creo que... Yo he escrito ese libro que es un título estrafalario. Mi idea no era decir que donde sucedían esas historias que eran el fascismo, España era un país estrafalario. Es que yo lo que, por pudor, no quería poner una palabra más gorda. Pero la verdad es que aquellos tiempos fueron tiempos de ignominia. Yo no tengo otra palabra más gorda. Anacrónicos, tendríamos que decir. Como fuera del tiempo, fuera de lo que debería ser. Era horrible. Cuando llega la transición, y como ha dicho muy bien Juan Luis, viene la libertad. Por fin, la libertad. Porque es que esa experiencia que tuvimos, pues yo la recordaré toda mi vida, la alegría que me dio a mí, estar en un país donde no me daba ya ese miedo que me daba a mí cuando fui a Italia la primera vez, ver que había en una calle una pancarta que decía, vota comunista. Yo, me dio un miedo. Se asustó al verla. Se asustó al verla. Por las dos palabras, por vota y por comunista. Ninguna de las dos cosas se podía... Era el año 50 y 59, 60. Bien, esa experiencia. Y luego en España, ver los coches que iban por la calle con las banderas y que no pasaba nada. Eso es una sensación extraordinaria. En el libro plantea dos ambientes. Uno, el de los universitarios, que hay ahí, digamos, una especie de mezcla de hormonas y de oposición a la dictadura. Y el de una tertulia, por llamarlo de alguna forma, de franquistas en los que aparecen los más adictos y también alguien que empieza a dudar, que empieza a resquebrajarse. Hay una especie de enfrentamiento entre esas dos realidades, pero que al final están trufadas, están relacionadas, como familias, como relaciones más, como vínculos personales. ¿Esas dos Españas que se simbolizan ahí pueden seguir existiendo ahora o ya hemos superado ese espíritu cainita? Yo creo que, por una parte, en realidad lo que había en los años 60 y 70 era un gran conflicto generacional. Los hijos de quienes habían hecho la guerra civil, sobre todo de los vencedores de la guerra civil, deslegitimaron moralmente a sus padres, les echaron en cara la victoria, y ya probablemente con gran sorpresa de sus padres, que decían, bueno, pues si nosotros lo que queríamos era un futuro mejor. ¿Qué hemos hecho mal? Hay en un momento en el libro que se dice, ¿qué hemos hecho mal para que pase esto ahora? Pues entonces los jóvenes decían, lo habéis hecho mal todos, es decir, o sea, es que no teníais que haber hecho nada de esto, no teníais que haber hecho la guerra, etcétera y tal. Yo creo que ese conflicto generacional no existe. A mí me preocupa, no sé lo que piensa Rafael, una especie de retorno al casticismo, por utilizar otra palabra que a mí tampoco me da miedo, que estamos viviendo, esto de, vamos a hacer de España el país mejor del mundo. De España, de arriba, de arriba. Esto yo ya lo he oído, pero lo he oído cuando tenía 15 años. Y aunque se digan democracia, pues a mí me preocupa un poquito, no sé lo que tú piensas, la cosa de que somos los mejores. No, no, totalmente de acuerdo. Yo salí del colegio convencido de que el único país donde había naranjas, era España. Joder, cuando yo me enteré que había en otros países, y que además no tenían pepita, que era el mejor, pues se me unió el mundo. Entonces, lo mismo es lo que tú dices ahora, sí. Hay una tendencia a cantar nuestras glorias. Yo casi, yo no sé, claro, vosotros sois más jóvenes. No, yo poco más. Pero, pero, joder, aquello de la pretensión de que un país lleno de sabañones, con los calcetinos llenos de tomates, constituían una empresa que consistía que se iba a llevar el imperio hacia Dios. Es un puro delirio. Si empezamos otra vez igual, mala cosa. ¿No se corre el riesgo de que esa generación joven, que ha viajado más que todas las generaciones españolas anteriores, que está más preparada, que habla idiomas, que está conectada a Internet, empiece a sentir respecto de las historias de la transición, la misma sensación que podíamos tener nosotros respecto de nuestros padres cuando nos hablaban de la guerra, las batallitas de papá? Ya he dicho que a mí no me importa que me acusen de contar batallitas. Contar batallitas es contar historias, es hacer películas, escribir horas de teatro, hacer canciones, escribir novelas. Si las batallitas son interesantes y enseñan algo, a mí no me importa que me acusen de contar batallitas. A mí lo que me preocupa es que no se pierda la memoria colectiva, que no piensen las juventudes de ahora que esto es así, porque sí. Esto ha costado mucha sangre, ha costado mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha desesperación de muchas personas, mucho sufrimiento de muchos españoles, de sus padres, de sus familiares. Y deben saber que la democracia siempre es débil y está siempre amenazada. Eso para mí es fundamental. Y quizá hemos hablado de una novela, La agonía del dragón, que está hablando de la transición. Hay análisis histórico sobre la transición, sobre los últimos años de la dictadura. Quizá falta una película sobre la transición que nos cuente los afanes de esa historia. No se ha hecho nada. La verdad es que la transición ha tenido, a partir de la muerte de Franco, se abre la mano y hay muchas películas que hablan de cosas que no se había hablado nunca, pero que se refieren al franquismo. De la transición, lo que es la transición hay muy poco, me parece, si no recuerdo mal, hay lo de Manolo Montalbán, Básquez Montalbán, y lo de... Luego historias aisladas. No, la película de los siete días de... Siete días de enero, la matanza de Atocha. De Bardem. Bueno, y luego hay lo del almirante, que hay dos. Sí, la operación Ogro, la ha tratado de Carrero Blanco. Otra que hizo... La operación Ogro es de Ponte Corvo, ya no es. Ponte Corvo. Que es un hecho concreto, digamos, no cuenta la... No, no. Tanto una como otra son hechos concretos, la matanza de Atocha y la muerte de Carrero Blanco. Y luego yo no veo que haya ni novelas, no se ha tratado eso, ni teatro, ni... Que yo recuerde. Sí, hay una historia de Noy, el buque fantasma, pero que habla también de hechos concretos de la dictadura. Pero que no ha producido lo que yo creo que debía de haber producido. Pero claro, ahí chocamos otra vez con algo que yo no sé. Aquí hay una parte de la crítica de cine que se ha distinguido por decir, ya está bien de hablar de la guerra civil. Cuando nos sabemos de memoria de todas las guerras americanas. No quieren que se hable del general Miaja, pero del general Lee se puede hablar todo lo que se quiera. Es una cosa... Bueno, pues ahora es posible que también haya esta tentación, esto de no hablar. Esa posición tan cobarde, no hablar, mejor no decir nada. No decir nada. Eso sí se junta con algo que a mí me trae loco ahora. Que es que un día y otro, o un día sí y otro no, yo veo que la única responsable, se quiere hacer responsable, única a la República Española de la guerra. A mí me parece injusto, porque un año después de que venga la República, ya Sanjurjo quiere dar un buen. Hace el primer levantamiento. Pues eso que pasa con la historia de la guerra, que nadie quiere hablar de la guerra, es posible que haya esa actitud conservadora, reaccionaria, de decir, pero ya al fin ya la vivimos, déjalo, no hables de ello, creo. Yo creo que sí. A mí hay una cosa que me llama la atención, es el desprestigio de los políticos, que han hecho verdaderas barbaridades, yo no los defiendo. Pero en los años 60 y 70 lo que nos quejábamos es de que no había políticos, y queríamos que hubiera partidos y líderes políticos, y nos admiraban los otros países por eso. Y ahora esta sensación, este apartamiento de la sociedad española a la política como algo sórdido, inevitable, yo creo que es muy preocupante. Es decir, yo creo que el retorno ese que decía yo del casticismo, del encerramiento en sí mismo... De una cierta ignorancia satisfecha. Ahora hablamos de Ejido, es decir, durante mucho tiempo Almería era la parte más, o una de las partes más deprimidas de España, con problemas de hambre, incluso durante los años 50. Juan Guichis solo lo ha contado eso espléndidamente. Con problemas de desnutrición, con unos problemas formidables. Ahora resulta que Ejido es uno de los pueblos más ricos de España. ¿Cómo es posible que uno de los pueblos más ricos de España tenga un comportamiento tan verdaderamente inadmisible e incomprensible? Pues solo es posible porque faltan políticos, porque falta política, porque falta entusiasmo, falta conciencia de lo que es la democracia, de lo que son los derechos humanos. Y porque todavía necesitamos mucho aprendizaje en ese aspecto, me parece a mí. Se habla del papel de los medios de comunicación como uno de los elementos importantes a la hora de la transición. Se suele decir que el periódico que usted dirigió durante 12 años, El País, contribuyó a establecer valores democráticos, a establecer valores de convivencia, y a conseguir una transición pacífica en gran medida. ¿Qué podríamos decir del retrato de los medios de comunicación ahora, después de la transición? Pues que están nuevamente, como el resto, tienden a dividirse con el mito de las dos Españas. Aparte de las dos Españas están los dos periódicos y las dos televisiones, y las dos plataformas digitales, y las dos casi dos. Yo creo que es malísimo. Yo creo que este retorno a la España auténtica, por decirlo de alguna manera, que estamos viviendo, y que desde el poder se nos predica casi a diario, la España auténtica, la democracia auténtica, La FOTED. Lo auténtico. Fuera de la cual no hay formación. Soy español, casi nada. Sí, el que ha un anuncio de esos años, precisamente, de los coches. Sí, claro, sí. Este fundamentalismo democrático y español que nos acontece en este momento, a mí me parece muy preocupante, y se refleja en los medios de comunicación. Y yo creo que no hay nada menos fundamentalista, y que deba ser más humilde que la democracia, porque la democracia está hecha de pluralismo, de errores, de conflictos, pero que se resuelven sin violencia. Yo antes decías lo del... Hablando del libro, en el libro hay esa célula comunista donde hay unos jóvenes que tienen una vida sexual activa, más o menos torturada, y yo creo, relacionando eso con lo de si ahora va a dar miedo o no va a dar miedo, si los de ahora son como fuimos nosotros, si están evolucionados, si no están evolucionados, yo creo que sucedió algo que salvó a este país, si no se vuelve a estropear, y fue la llegada del turismo. Eso es una cosa importantísima. Pero importantísima no por el dinero, ni por las costumbres, sino porque las españolas advierten que las extranjeras se dan besos, no pasa nada. ¡Joder! Es casi como las papitas de la naranja, ¿no? Sí, entonces eso no se lo deja, ¿eh? Con la boca abierta, como que te tardan a los niños. Eso no se olvida, y esa cosa terrible, terrible, el nacionalcatolicismo, tiene ahí una, se le hace una grieta, en la obra viva, ¿no? que todavía no se ha recuperado, no han recuperado, la iglesia no ha recuperado la autoridad moral que tenía, la perdió, porque no caían rayos, ni pasaba nada, y eso se ha perpetuado. Yo me acuerdo cuando la gente que iba a París, venía de París y te decía, y se dan besos en la calle. Sí, sí, no la gente que iba a París, yo, cuando iba a París, pero es que... Aprovechaba para darse besos allí. No, no, es que nos llamaba la atención, es que nos llamaba la atención, besarse a una pareja, besarse encima de un puente, o sentarse en un banco. Sí, como de quedarse mirando. Sí, no, no, de quedarse mirando, no, pero ahora, ahora nadie tiene miedo de hacer besos en la calle, eso es verdad. Hablan de libros... Aquí te detenía, te llamaba la atención, te llamaba a la comisaría, no, 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 yo conozco a quien ha sido detenido por darse un beso en la calle, es que no nos acordamos que íbamos a ver cine a Perpiñán, y que reclutaban autocares, autocares y trenes para ir a Perpiñán a ver... Yo creo, Juan Luis, que ese miedo, ese miedo, porque una cosa es la Guardia Civil, y otra cosa es la Iglesia, y la Iglesia, la autoridad moral que refuerza a la autoridad. Se habla de... Se habla de... Y eso, yo creo, que aquello que hacían aquellos progres, ahora lo hacen para bien o para mal, pero que se ha perdido el miedo a eso terrible, a esa autoridad. En un pueblo de Álava, un párroco decía, en esa Babilonia moderna, que es Vitoria. Y los vitorianos sin enterarse. A eso ya no se vuelve. Pero la veían por la calle. Y afortunadamente a eso no se vuelve. Bueno, pero sigue habiendo gente que nos quiere también rodear de esos miedos. Habla usted del papel de la Iglesia, también en este libro. ¿Qué le gustaría que llegase a esa gente a la que usted le dedica? La generación de sus hijos, no digamos ya la de los hijos, de sus hijos, a la generación que puede estar hoy en torno a los 20, 30 años. Entonces, ¿qué le gustaría que llegase del libro? A mí lo que me gustaría que llegase, fundamentalmente, primero es que se entretengan leyendo, lo que es lo que uno hace cuando hace una novela o una película, es decir, que se lo pasen bien, aunque sea pasándoselo mal incluso, pero bien, de verdad, que se entretengan, que disfruten leyendo una historia. Y, segundo, que sepan que esa historia, en este caso, a mí me parece que es verdad. Es de ficción, los personajes son novelados, no es una historia de nadie en concreto, pero que sepan cómo era la generación que trajo la democracia a España. La generación que trajo la democracia a España estaba compuesta por unos señores y unas señoras que se quedaban parados en la calle en París cuando veían... ¿Por qué no? Porque les parecía absolutamente algo maravilloso. Había probablemente que lo hacía desde un punto de vista crítico, pero lo que nos quedábamos era admirados, de que te pudieras pensar. Que era esa generación que no podía leer, que no podía ir al cine, que no podía expresarse, que no podía escribir, que no podía hacer prácticamente nada en la vida sin que alguien le dijera o que era pecado, o que era delito, o que le iban a echar del trabajo, o que a su padre le iban a experimentar, o que era inmoral, o que no sé qué. Es decir, era una generación llena de prohibiciones, que se abre a la democracia, con París del 68, la Sorbona, como un movimiento de liberación formidable, ¿no? La represión era terrible para todos, para las mujeres era infinitamente mayor. Las mujeres no podían tener pasaportes sin una firma del marido, no podían heredar, no podían firmar contratos civiles. No eran contratos civiles. Por lo visto tenían alma, pero a veces no se lo ponen carcino. No tenemos que ir a cabo. Y que eso, ese es el ambiente cultural, político, casposo y graciento, casposo y graciento, en el que se forma la generación de la transición, la generación del príncipe, luego rey, es decir, la generación que trae las libertades. Y claro, eso era una, primero, todo lo que pasaba nos pertenecía, Carrero Blanco era de la familia, ¿no? O sea, formaba parte, porque es que lo que le pasaba a Carrero Blanco nos pasaba a nosotros y dependíamos tanto de los eventos ajenos que eran... No sé cuáles son las cosas que se contaban... Tenemos que acabar, Rafael. ...que se contaban de, en los consejos de ministros, que se hablaba de aranceles, se hablaba de política hidráulica, de lo que se hablara, se oía una voz que era la de Camilo Alonso Vega que decía, palo, palo, palo. Muchísimas gracias. Ha sido un placer que haya estado con nosotros. Muy amable por venir al debate de CNN+. Muchas gracias. Juanice Brando, ha sido un placer que haya estado aquí y mucha suerte con esta novela. Muchas gracias. Y gracias. Gracias a ustedes por estar ahí. Ya saben que cada día les proponemos aquí un debate sobre un tema de actualidad con dos invitados. Les espero mañana, a la misma hora, como siempre aquí, en el debate de CNN+. Hasta entonces.